Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y con la entrada de Espina Dragón hay dos preguntas, dos preguntas que habría que estar haciéndose La primera, ¿Cómo narices desbloqueó el dominio de la cima? Y la segunda es, ¿Dónde están los tres tesoros de la princesa? Pues hoy lo vamos a cubrir todo en este vídeo Espina Dragón es increíble y tiene un montón de secretos Entre ellos nos encontramos con tres cofres que tenemos que descubrir en diferentes localizaciones Por todo el mapa de Espina Dragón que parece pequeño pero es gigantesco Tiene un montón de recovecos por arriba, por abajo, la nieve oculta, todo La ventisca hace insufrible poder estar allí Y necesitamos encontrar tres cajas tesoros de la princesa para poder entrar en la cámara de los secretos Esta cámara tendrá unas recompensas finales por así decirlo En el cual encontraremos pues un Agatha y otro tantos miles de cofres de Lutz Como os estaré poniendo en pantalla que hemos hecho en directo Así que tú también quieres saber dónde están estos cofres, ¿No? Yo también, así que vamos a verlo El primero que técnicamente deberíamos encontrar estaría en un aislote casi a la entrada Pero hay que tener cuidado con esta isla Ya digo que os estaré poniendo la imagen en pantalla Y es que esta isla tiene un pequeño secreto Y es que aparece ahí una espada tan tranquila Y tú dices, ah bueno, lo cogeré porque el resto son bastante sencillos Simplemente hay que encontrarlos Pero no, no es nada fácil Ya que cuando le demos a la espada tendremos unos segundos, unos minutos y poco Para enfrentarnos a un total de tres magos Primero aparecerá un mago de hielo Que simplemente con Pyro se puede hacer muy bien Pero a continuación cuando acabemos con él Aparecerá uno más de crío y otro de hidro Cuidado no confundirse porque para el de hidro necesitamos crío Y para el de crío necesitamos Pyro Así que habrá que hacer ahí unas buenas reacciones Acabar con ellos en el tiempo que nos indica Y hay que tener cuidado con la congelación Ya que avanza de una forma muy rápida en esta zona Acabamos con ellos en la primera, tercera, quinta vez Cuando lo necesitéis, tranquilos Y así conseguiremos la caja posiblemente más difícil de todas La segunda no tiene mucha intriga Simplemente hay que encontrarla Está arriba del todo de un castillo Está una torre que está rota Tienes que subir hasta arriba Y ahí estará la segunda caja Es mucho más sencilla que la anterior obviamente Y esta la suele tener todo el mundo Ya que nos encanta escalar Desde Liyue lo único que hemos hecho es escalar, escalar y otra vez escalar La tercera es sencillísima, muy fácil Solamente necesitamos Cecilias Nos vamos a este teletransporte y veremos una tumba Donde aparece ahí para colocarlas Y con un par creo que son de Cecilias Nos darán directamente la última caja que nos falta Dicho esto, lo que haremos será irnos a donde estoy indicando aquí con el vídeo Que ya digo, hicimos en directo Y habrá que tener cuidado Ya que hay un pequeño camino Entre comillas secreto a la izquierda del todo Una vez llegamos arriba Y cuando lo subimos Nos encontraremos con este portón Importante marcarlo si no lo tenéis todavía Porque lo abriremos Y ahí estará la recompensa final de las tres cajas Con el Agatha Con un montón de cofres Así que chicos, ya lo sabéis Y encima es una misión secundaria Así que es relevante que lo hagáis Para así conseguir tanto la misión secundaria Y más experiencia Como el Agatha Como todo ese buen loot Y ahora toca hablar del dominio El dominio es bastante puñetero Ya que hay que llegar a la cima de la montaña Pero hay que desbloquear Todos los diferentes desafíos Que nos van a ir poniendo Para poder llegar hasta arriba Habrá un total de seis El primero nos lo encontraremos De manera natural Aparecerá ahí congelado Y será parte de la historia Simplemente sabéis que tenéis que coger Agathas de estas de fuego Ir imbuidas en ellas Golpear Y ya estaría Solamente que hay que ir llevando de una en una Es un pequeño puzla Hay que llevarlas todas Y así irlo descongelando Hasta que finalmente lo tengamos La segunda nos hará enfrentarnos aquí A unos coleguitas muy duros Lo primero es que aparecerá un shelly de estos de fuego Y hará un patrón Este patrón lo tenéis que seguir Ya que no os va a dejar atacar a ninguna De las diferentes estatuas de crío Hasta que acabe de hacerlo Cuando acabe pues cogéis cualquier personaje de crío Chongyunca, ella mismo Y vais haciendo el patrón que indica En el orden que ha dicho Que es primero izquierda Luego arriba derecha Luego creo que es abajo izquierda El último es el de arriba del todo Así que es como una especie de estrella Y así desbloquearemos Desbloquearemos así La siguiente entrada secreta Que está abajo Y conseguiremos Este otro No sé cómo llamarlo Yo lo voy a llamar frío culo Y ya está Es importante y relevante Tener en consideración Que cuando hagamos este patrón Nos enfrentaremos A varios enemigos bastante fuertes Nos enfrentaremos A los dos robots De los lados normales De toda la vida Y luego Al último Que será Al gigantón Al nuevo de los brazos Que ya sabéis Los puntos débiles que tiene Que hay que atacarle al ojo Pero también hay que atacarle A los pies Y cuando esté en el suelo Hay que atacar una vez más al ojo Para así conseguir el logro secreto Y también pues poder Poder conseguir Que se estude durante mucho más tiempo Así entraremos En la parte de abajo Y ahí será donde Habrá que enfrentarse A dos más Que le queda muy poca vida Y conseguir Esta segunda Fragmento Como lo queráis llamar Es importante Tener en cuenta En esta zona Que hay diferentes Puntos de calor Que van a ir rotando Esto es una demo De lo que nos encontraremos En el dominio Al final del todo Otra de ellas Será Podemos decir La número 3 Ya que se puede hacer En desorden Será una que encontraremos En la gran gruta Helada Abajo del todo Habrá que hacer un puzzle De selis Colocarles en sus diferentes Recipientes Y ahí Activaremos El reto final Para mí Posiblemente De los más chungos Ya que aparte de caerte Los carámbanos Congelarte Atacarte los magos Que están en diferentes esquinas Te vas congelando Es bastante tedioso No es difícil Pero es muy tedioso Es muy agobiante Mi truco aquí Simplemente sería Que tengáis Todos los selis Bien colocados Para que os den fuego Para así poder Derretir a este Frio culo bien Con calma y todo Activar entonces El desafío Y enfrentarse a todo el mundo Tratando de bordear Hay tiempo de sobra Llevar buen equipo de piros Si tenéis a Diluc No os digo absolutamente nada Y si tenéis a Klee Tampoco Y así se hace En un momento Y desbloquearíamos Otro más Y con todo esto Podremos acceder A la cumbre Porque ya tendríamos Todos los necesarios Para poder acabar Con las barreras Y subir a la cumbre Pero no al dominio Todavía Porque aún queda Hacerse todos estos Frio culos En escalera Nos vamos a encontrar Un gran monolito En el centro Y tendremos que ir haciendo Un pequeño parkour Para ello Simplemente hay que llevar Una agata De la zona Un solo agata Hacer este parkour Golpearlo Y ya está Y seguir subiendo Alrededor Ojo porque hay un montón Más de agatas De estas importantes Para el árbol frío eterno Vamos a encontrarnos Un montón de enemigos Bastante chungos Como el abominable Iricult de las nieves Hay que enfrentarse A toda esta gente Y luego Y luego Cuando hagamos Este segundo nivel En el tercero Habrá que ir a la izquierda Subir arriba del todo Te sigue O sea Te indica perfectamente Un Selly de fuego Llegas arriba Utilizas algo de Anemo Para activar Un punto que hay Coges toda la potencia Y ojo aquí Ojo aquí Porque es muy tentador Coger el último trozo Y dirigirse A la estatua Pero es que También vamos a poder Trepar hasta arriba Podéis activar primero La estatua Pero luego Subid otra vez Porque merece la pena Llegar hasta arriba Del todo Vas siguiendo el camino Sigues el camino Y arriba del todo Nos encontraremos Con tres braseros Que vamos a encender Con Pyro Y luego Una estatua de Anemo Que activaremos Con un personaje de Anemo Y conseguiremos El último logro secreto Con una pequeña cinemática Que es llegar Hasta lo más alto De todo espina dragón Nos enseñan ahí A Celestia Un pequeño sneak peek De lo que se va a venir Pero bueno chicos Con todo esto Después de haber hecho Tanto, tanto, tanto Por todos los frioculos O como lo queráis llamar Y el último de todos Que hay que hacérselo Digamos en tres niveles Que ya digo Que hay que tirarse Para golpearle Con la última agata Que os queda Se subirá al pilar Y así Dejará al descubierto Justo ahí Destruido Este abismo Y este abismo Que es lo que nos dará Los dos sets nuevos El de Crio Y el de Hydro Con los diferentes Bonos de daño Y luego los de cuatro partes Que son brutales Para la afinidad Por un lado Y por el otro lado Para hacer mucho más daño Con las habilidades elementales Me refiero al de Hydro Chequearlo vosotros mismos Cuando lleguéis Ya digo que es increíble Y el último consejo Que os puedo dar Sobre el dominio Es que las plataformas Van cambiando No, no hay que bailar No hay que bailar Pero hay que tener en cuenta Que vamos a conseguir Todo el rato El frío extremo Para conseguir que esto Se ralentice O llevéis un muy buen healer O vais fijándoos Un poco en el suelo Para irse colocando En las baldosas Que no estén De un color azul Muy brillante Sino en las que estén No normales O de color rojo Para poder reducirlo Pequeño bug Que no sé si debería pasar así Yo creo que no Cuando se te rellena Todo el frío al máximo Aunque estés encima De una caliente Supuestamente No se va a bajar Así que tener cuidado Sobre todo Por si jugáis En un solo jugador En vez de multijugador Para que no os pase Nada de esto Así que chicos Esto sería Tanto el primero Como conseguir Los tres tesoros Como después Como conseguir Todos los fragmentos Que necesitáis Para poder entrar Al dominio Y haceroslo Con todos vuestros amigos Es bastante sencillo Pero un poco tedioso Ya que hay que seguir Bastante la historia Bastante el mapa Hay que explorar lo suyo Y hay que trastear Un poquito con todo Así que yo espero Que hasta aquí os haya servido Y por favor Suscribiros si no lo estáis Para mucho más contenido Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!